Ingredientes para pudín con pan brioche Ingredientes Pan brioche Leche Azúcar Canela y vainilla Se coce la vainilla con la canela y la azúcar Y la colamos Le agregamos la azúcar con la canela y la vainilla Le agregamos la leche Lo dejamos reposar Para el caramelo vamos a necesitar una taza de azúcar y dos bananas Se le agregan dos huevos y un poquito de mantequilla Le agregamos la mantequilla Le agregamos el huevo Y lo mezclamos bien Engrasamos el depósito donde lo vamos a hornear Aquí estamos haciendo el caramelo El caramelo ya está a su punto El caramelo se lo ponemos al depósito Donde habíamos puesto la banana Le agregamos la mezcla del pan Listo para hornearlo Lo ponemos al horno por 45 minutos El pudín está listo para disfrutarlo con un café salvadoreño Se ve delicioso Espero que le guste Espero que le guste ¡Suscríbete al canal!